Dime que fue lo que pasó. Nosotros íbamos para las casas y vimos el policía con el haitiano peleando ahí, discutiendo. Como era amigo mío, ya no porque ya no es amigo. Yo me paré, así que defenderlo y él cogió y me tiró de una vez creyendo que lo iban a otras casas. Y el haitiano se mandó y este fue a agarrar al haitiano para que no fuera la policía. Agarraron, que va a hacer, usted sabe. Y le laigó dos tiros a este. Le tiró uno, si este no se baja, se los pega. Y cuando llegó la policía, no cayó en ahí, él no cayó golpe a mí. Cuando este llegó, me cayó golpe. Pero primero di que le lanzaron un botellazo al policía. No, el haitiano le dio un botellazo. Al policía, en la mano. Por eso fue que yo me paré. Ok. ¿Y quién te ocasionó esos golpes? El policía. ¿El policía? ¿Y tú lo conocías anteriormente a él? ¿El policía? Sí, trabajaba en Dios. Oh, o sea que él te conocía también. Sí. Y entonces si ustedes se conocían, ¿por qué eso se atendió tan? No, porque creía que nosotros no le iban a ayudar, que era para trascar. ¿Y cómo él se confundió? ¿Porque ustedes no estaban borrachos ni él tampoco? No. Porque este verano es noche. ¿Y qué ustedes alegan entonces en esto? ¿Que no era un atrasco? No, no era un atrasco porque yo de una vez la hice, hasta andábamos así mismo. Así mismo andábamos. Ahora quieren meter un gancho, que nosotros andábamos con revolver y vaina. ¿Cuántos años ustedes tienen? Diecisiete. ¿Y tú? Diecisiete. ¿Cómo tú te llamas? Yo, Lewy. Lewy. ¿Y tú? Yo, ah. ¿Ustedes se declaran inocentes de eso? ¿Qué? ¿Se declaran inocentes de eso? Inocentes. ¿Eso fue una confusión? ¿Porque ustedes conocían ya al PoliTool? Sí, yo lo conocí. ¿Tú lo conocías? Yo trabajaba en Diosmán también. Ok. Quilando caballos. Y ahora no tienen un dique. Hola. Un chagón, un dique, una vagina, un dique para ponernos a nosotros. ¿Ustedes nunca han usado armas? Nunca. Y quiero que me lo prueben eso. Porque si usted tiene una arma, tiene que salir la huella de la mano en la arma. Y eso tiene que averiguarlo ya. A ver si tiene la huella de él y la huella mía en esa arma. Muchas gracias. Ok. Peguero, quiero decir algo. Tú eres la mamá de ellos. Este mismo. Explícame. Bueno, la primera vez que este muchacho está preso. La primera vez. Por eso yo no meto la mano en la candela, sino el cuerpo entero. Ok. Entonces pasa algo aquí en el cuartel. Aquí hay uno que anda con un chagón ahí. Dije que aquel muchacho, no sé si es policía, porque para mí que no. Está bien. Aquel joven. Dije que ellos andaban con ese chagón, ¿no? Yo quiero que le prueben que ellos andaban con ese chagón. Y otro policía que me dijo, es que míralo por última vez, porque... que lo vamos a llevar para la fortaleza, míralo bien hoy. Que fue ese policía. Entonces tú, tú temes por la vida de ellos. No, ellos. Perdón. Tú temes por la vida de ellos. Claro. Ese es mi hijo, ese es mi corazón. ¿Me entiendes? Ese es mi corazón. Rosa, pero oye una cosa. ¿Dónde tú estabas cuando esto ocurrió? Bueno, yo estaba acostada en mi casa porque estaba en el médico ayer. Ok. ¿Tu hijo nunca se ha metido en problemas? No, nunca. La primera vez. ¿Qué tú le pide a las autoridades en este caso? Nada, que estén conscientes y que los ladrones o los atracadores o lo que esté por ahí, que lo busquen, pero que no cojan gente inocente. Gente que quizás son de trabajo, oye, que son de trabajo, que no son ninguno delincuentes. Ok. ¿Después que le ponen la esposa? ¿Quién es la mamá de ellos? Yo soy la mamá de Joan. Ok. ¿Cómo dice? ¿Después que le ponen la esposa a uno, comienza a darle golpes? Porque ¿cómo uno sube después de ahí? Con la mano más rata. ¿Ustedes estaban esposados cuando le dieron eso? La última vez. Los primeros no estaban esposados, nomás rompían ahí. Pero la última vez me dijeron que yo estaba esposado. Está bien, gracias. Gracias. Gracias.